Aquí los cuartos se pesan Bocajusta Music La compañía Chúpate esto En todos lados que llegamos Pedro pica piezas Siente la vaina Pedro pica piedra, no voy por el maquero. Pedro pica piedra, Pedro pica piedra, Pedro pica piedra. Entre los lados que llegamos, Pedro pica piedra. Se siente la vaina. Pedro pica piedra, no voy por el maquero. Pedro pica piedra, Pedro pica piedra, Pedro pica piedra. Llama, lava, llama, llama, lluuu. Uh, 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 uh. Llama, lava, llama, lluuu. Pedro pica piedra, Pedro pica piedra. ¿Todo está claro de mí que yo tengo el burbaqueo? Tu mujer tiene un corito que ahora me dice, eh. Agarro una soja y amarra tu culebra, que te la voy a picar como Pedro pica piedra. Que te la voy a picar, te la voy a picar, te la voy a picar como Pedro pica piedra. Te la voy a picar, te la voy a picar, que, 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 como Pedro pica piedra. Llama, lava, llama, 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 lluuu. Que te la voy a picar como Pedro pica piedra. Llama, lava, llama, 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 lluuu. Que te la voy a picar como Pedro pica piedra. Llama, lava, llama, 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 lluuu. Pedro pica piedra, Pedro pica piedra. Llama, lava, llama, 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 lluuu. Pedro pica piedra, Pedro pica piedra. Entre los lados que llegamos, Pedro pica piedra. Se enciende la vaina, pesa el pica piedra, no vuelvo el maquero, pesa el pica piedra, pesa el pica piedra, pesa el pica piedra, entre los lados que llegamos, pesa el pica piedra, se enciende la vaina, pesa el pica piedra, no vuelvo el maquero, pesa el pica piedra, 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 Xama na pasa ya da you Se enciende la vaina P.F. Anita En todos lados que llegamos Se enciende la vaina Se enciende la vaina Pedro pica piedra, Pedro pica piedra, Pedro pica piedra. Las mujeres picotean, picotean, picotean. Las mujeres picotean, picotean, picotean. Las mujeres picotean, picotean, picotean. Los tigueres con su cuarto la va a ver que la batean. Chabanaba, llabayu. No estamos buscando más que tú. Chabanaba, llabayu. Estamos picando más que tú. El mega. ¿Adónde? En el Calle Hand. DJ Pato puyando todo. Bocahontas Music. El boy al batito. JJ promoción. Carlitos fuego. Morenito. Luisito aceite. La Melosa. Álvaro el 26. Van Juliet Boli. De Andrecito Tavera. Ale Fretamo y Starling. Arisario. DJ Infa. Y Giancarlo en Barcelona. Patio, ¿supiste qué? Tú eres mío y Gianclo van a dar anja, limón, ya. Y todo lo que termine con ya, ya. Esto ya, aquello, ya los otros. Guanabana, ya, ya. Pues se acabó la pista, pues ya. Tienes. 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 Gracias por ver el video